En el caótico devenir del tiempo y el espacio, un evento insignificante puede cambiar el destino. Nuestra historia comenzó con un simple huevo. ¿Estás preparado para descubrir el enigma que esconde dentro? Acción Magia Secretos No dejes que esta aventura pase de largo. Comienza la eclosión. El destino de los mundos está en juego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.